Esto es una cláusula que es para culminar el acuerdo salarial del año 2018. Hay una cláusula de ajuste que se firmó el día 21 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, donde se pactaba 5.000 pesos, que es lo que estaría faltando para cubrir el año 2018, y eso tenía que ser cubierto por fondos que tendrían que ser provistos por la jurisdicción, ya sean municipales, provinciales o en su defecto con tarifas. Nosotros el día 22 de marzo presentamos la solicitud para cubrir esos fondos y no tener inconvenientes. El trámite municipal es engorroso, lleva su tiempo. Bueno, pero no lo manejamos nosotros. El pacto era que se debería haber pagado el día 29, es decir, el viernes pasado. El día 29 nosotros, al no tener los fondos, no pudimos hacer frente al pago de la primer cuota, que era de 2.500 pesos por empleado. El intendente dispuso un adelanto a la empresa. ¿Con eso se puede pagar la deuda con los choferes acordados en paritaria? Bueno, el adelanto nosotros lo vamos a tener una vez liquidado por la municipalidad y por supuesto. Son 2.500 pesos por chofer, estamos hablando de 1.300.000 pesos aproximadamente. Una vez que esté acreditado en nuestras cuentas, lo trasladamos directamente a los empleados. ¿Alguien, alguna solución para que esto no se vuelva a repetir? Bueno, todo esto son los vaivenes que llevan las alternativas políticas y el proceso inflacionario importante que estamos sufriendo todos los ciudadanos. Inclusive nuestros obreros también están ya por empezar paritarias del año 2019 y con esto se estaría cerrando el 2018. Bueno, recientemente 18.30 se dio a conocer que hay una reunión en la Secretaría de Trabajo para aclarar la situación de la conciliación obligatoria. Sí, 18.30 estamos citados en calle Buenos Aires, donde vamos a concurrir, con la misma tesitura. Nosotros, una vez que tengamos los fondos acreditados, los trasladamos inmediatamente al personal. Muy bien, muchas gracias. No, no hay por qué. Me van a mandar a leer. Gracias. Gracias.